Hola que tal queridos Youtubidentes, yo soy Gessab y en la sección de mini reseñas tenemos el juego de Biomutant. Salió este 25 de mayo del 2021 aunque fue anunciado hace mucho tiempo y fue desarrollado por Experiment 101. Comienza el juego con el desarrollo de tu personaje que son una especie de roedores ninjas o samuráis en un mundo post-humanidad donde hay vestigios del viejo mundo, es decir, el nuestro. Se anuncia como de mundo abierto pero gran parte del juego no puedes explorar hasta que llegas a cierto punto en la historia. La mayoría de las misiones principales son tipo RPG donde debes recoger algo y regresas con el NPC para terminar el objetivo y este te da la siguiente meta. Se esperaría que todos los vehículos disponibles se obtendrían en la misión principal de la historia pero no es el caso. Visualmente es excelente con diferentes escenarios y cambios de clima. La historia es original con los animales en este ambiente post-humano pero no explican bien sobre el mundo y únicamente se enfocan en parte del personaje principal con su familia. El narrador está siempre presente lo que puede ser molesto porque todos los personajes hablan en un idioma extraño y el narrador lo traduce. La música es buena de tipo sinfónica y cambia dependiendo de lo que esté pasando. El modo de juego es bastante dinámico aunque en ciertas partes se vuelve monótono. Estas son las calificaciones para historia, modo de juego y música. Y en general le doy una calificación de 8. Si te gusta este tipo de juegos similares a los RPGs y quieres disfrutar de la fotografía de los escenarios, si vale la pena jugarlo. Ya. Pues, pues luego. Gracias.